Hola people de todos los mundos, soy Tertel y en este caso quiero hacer un vlog super corto, super corto para avisarles, osea yo estaba planeando no avisarles a nadie, pero bueno, ahora quiero, y bueno, lo que quiero decirles es que tengo un nuevo canal, que voy a estar dejando el link en la descripción, verdad, para que se vayan a suscribir la gente que ve este canal, que son como 200, 300 personas, creo que eso es muy bueno, pero, lo malo está en la cantidad de suscriptores que tengo y las visitas que tengo, bueno, eso, eso yo, como es, eso yo explico en el primer video que yo hice en mi otro canal, así que vayan a ver ese video y todos los otros videos que tengo, son como 4 o 5 videos creo hasta ahora, y bueno, van a ver ahí, ahí en ese canal, van a ver la razón por la cual yo cambié de canal, tengo una razón válida, creo, y bueno, empecé todo de nuevo, así que, si quieren, si quieren pasarse por el canal, ahí abajo en la descripción va a estar el link del canal, verdad, no sé ni qué, yo creo que dije bien, bueno, no importa, lo que sí que en la descripción va a estar el link del canal, para que vayan a ver, y se suscriban otra vez los que van a ver el contenido, no es eso de que ve uno o dos videos y ya se suscribe, por Dios, y nada, solamente eso es una pequeña invitación al otro canal, los que están todavía acá y se preguntaban por mí, qué pasó de mí, bueno, estoy en otro canal ya subiendo más contenido y este canal, bueno, se va a quedar acá, y eso, no voy a borrar el canal, no voy a borrar los videos, los videos van a seguir en el otro canal, y nada, así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver este pequeño vlog informativo, y nada, nos vemos en el otro canal, Turtle Fuera.